Cinco pasos Cuadita y torca como usted Mi vida la quiere ser Échela a volar y vier Con luz marrón de oración Monte Guasuncha y pobreza Se deudó su pan Viene el latido Del silencio cantor Que alza en los caminos Su desoración Y dada en flor Pelucita de sol Esta vida Nada es de usted Guardera Dentro de su piel Mi piel Cuiderá Que ya es de usted Sabrá Encontrar La ocasión De abrir al viento Sus alas Y volar al sol Grite sus coplas Más allá Del amor Y hurguen La memoria De su corazón Su inmensa luz Desvelada Y azul Y azul Su inmensa luz Desvelada Y azul Subtitulado